Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Grosso Amor peligroso Amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliendo tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que tiendo en tus brazos иц, papi, quierome tú Cuando mi amor viene levantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no